Y en ese universo completamente vacío, del de Venimos de Gravity, donde están flotando todas esas, bueno, esos utensilios que había, también están flotando las ideas, porque las ideas tienen que existir en algún sitio. ¿Y cómo llevamos esas ideas al mundo real? ¿Cómo las hacemos que las podamos ver en nuestros visores? A través de los mundos de Quill. Ahí está Dani Peixé, que coge esas ideas y las convierte en trazos y dibujos que nos llevan a la vida. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Óscar, Verónica, ¿qué tal? Muy guay, aquí viviendo un poco el invierno caluroso de Los Ángeles. Pobrecito. Bueno, no. Yo tengo aquí una manta debajo de la silla que no se me ve, que estoy como una bolilla. Hace un poco de frío, ¿eh? Hace un poco de frío, eso sí que lo tengo que decir, pero no, no, hombre, no es, evidentemente, no es en las temperaturas que podéis tener por ahí en Madrid. Pero, pero bien, como tampoco se puede salir mucho, tenemos orden de quedarnos en nuestras casas. ¿Tenéis orden directa o recomendación? De los, del gobernador y todo esto, sí. Está muy mal aquí la cosa. A ver si empiezan a llegar las vacunas, porque Puerto Cero empezó, empezamos ya en pandemia, ¿no? Es que llevamos tanto tiempo. Sí, claro, en verano. Empezamos en pandemia, o sea que... ¿Ah, no? No, Puerto Cero yo creo que ya fue... Sí, yo creo que, o sea, todos los programas que hemos hecho, lo hemos hecho en el trasfondo de una pandemia, o sea... Sí, eso sí. Es increíble, cuando podamos salir a la calle, un día, el día que abran y que haya, vamos a hacer un Puerto Cero desde la calle, con dos narices. No sé, Jorge, yo... Eso estaría bien. Volaría, volaría. Que sí, hombre, que todo se puede hacer. Lo hacemos, lo hacemos. Y nos juntamos todos y hacemos el programa muy juntitos todos. Bueno, un poco, sí, va, a ver, tampoco te pases, claro, no hay que hacer que luego salimos perjudicados. Pero sí, bueno, pues... Sí, 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 no, eso me parece muy bien. Déjanos, porque como la semana pasada no hubo, déjanos poner contexto en lo que ese... Sí. Nos habías dado una charla magistral sobre cómo hacer geometría, geometría de un modo muy... De un modo distinto al que solíamos pintar y nos pediste hace dos semanas que, por favor, te enviáramos unos muñecos de nieve que eran los deberes. Como hemos estado... Sí. ...liados algunos en muchas reviews y en muchas historias, George, que... Que tiene tiempo libre. No, no. Living la vida loca, sí que te ha mandado uno. Pero es que además algunos rovianos te han mandado muñecos de nieve. Así que ya es el turno del profesor ahora, ¿no? Por supuesto. Sí, vamos a revisar los deberes, ¿no? Muy contento de que la gente participe y muy contento con la calidad de lo que me manda la gente, ¿no? Entonces vamos a hacer el típico botoncito para cambiar. A ver. Sí, señor. ¿Todo bien? ¿Lo vemos todo bien? Sí, todo blanca Navidad. Y este primer muñeco de nieve que os voy a enseñar nos lo envía EduSS, que no me acuerdo cómo era el nombre completo. Edu. Muchas gracias por mandar este... Que ya se ha currado un monte. No solo un muñeco de nieve, sino un contesto. Sí, que ya nos envió una casa también. Y fijaos lo ambicioso que ha sido Edu, que no solo ha hecho el muñeco de nieve, sino que ha hecho todo el monte que hay alrededor, un bosque enorme de pinos. Espera, que va a salir el... Este río, que no sé si es un río congelado, no sé. El espíritu analista que tenemos en Real o Virtual, porque cada vez que vemos algo y cada vez que hay el frame empieza a hacer... Decimos, le han metido demasiado... No, hay un poco de demasiados arbolitos, ¿no? Porque has girado y va aquello como... Sí, ya... Hay que venirse menos arriba. Hay que venir, te lo voy a dar. Está el ventilador a tope ahí. Qué gracioso. Pero está muy gracioso de estar... Me gusta la pose, está como tomando el sol, ¿no? Está como ahí disfrutando de un día de falla, pero en realidad es un día de nieve. Oye, la sombra mola un montón. Sí, la sombra proyectada funciona muy bien. Me gusta mucho ese detalle. El detalle de los botones en los ojos parece que son los típicos pepinillos, ¿no? De cuando alguien está tomando el sol o lo que sea. Sí, es verdad. Las patas ahí. Y muy chulo. Le ha pintado incluso la sonrisita ahí. Y muy bien usada la técnica esta que os enseñé de ir rotándola el trazo para conseguir esa curvatura suave, ¿vale? Y luego pintar una texturilla ahí. Oye, pues súper. O sea, la idea me encanta. Porque no es lo típico. Una vista muy interesante desde ahí. Ah, pues sí. Y la verdad es que es muy guay, Edu, tío. Muy ambicioso. Me ha gustado que el tío ha expandido ese mundo, ¿no? Enhorabuena y muchísimas gracias para enviarlo. Para que no sea solamente el muñeco de... Luego tenemos aquí a este otro que se llama Mini Frosty que intuyo que el autor se llama el John McLean, si no me equivoco. John, sí. Puede ser que sea. Viejo conocido ya del programa. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que... Como es el único que no tenía el nombre en el título. Y este John nos ha hecho un ingeniero un poco más tradicional. George, el tuyo casi que nos enseñamos, ¿no? ¡Qué pedazo de máquina! Además el mío... No está nada mal. Quizás estas formas aquí han quedado un poquito sucias. Esta parte de aquí comparado con esta parte de aquí. Algunas formitas aquí están un poquito tal, pero me gusta la idea de que es una especie de realeza, ¿no? Es un muñeco de nieve, pero... Es un señor muñeco de nieve. De la monarquía de muñecos de nieve, ¿no? Tiene ahí como su bastón, que sería el cepillo este. Tiene el... Olor a pino. ¿Es olor a pino? No lo hemos visto en la anterior. Olor a pino. ¿No lo puse en la casa? No, no me han dado una casa. Puede ser que lo pusiera en la casa anterior, sí. Me recuerda a olor a pino. Lo de los botones es un tema recurrente, por lo que veo. Mucha gente ha puesto botones. ¿Y por qué? ¿Por qué? El típico pin este, fuera la nariz. Es que ha mezclado un poco el tema, yo creo, de... ¿Cómo se llama? De hacer... Punto, ¿no? Porque, fíjate, la bufanda parece que estuviera hecha... Sí, sí, pero el anterior puso... Ha puesto también... Hay agujitas... ¿Qué? El anterior también ha puesto botones. Con lo cual, hemos entrado en fase... Botones en los ojos. Sin hablar... Es cora line, ¿no? Sin hablar, hemos entrado en fase. ¿Tú también, George? No, tú no has puesto... Ah, menos mal. Digo, pues si no, somos la mente única. Funciona muy bien. Me gusta mucho la sombra que tiene, la iluminación... Y el diseño del muñeco es bastante chulo. A mí me encanta la bufanda. Muy chulo, tío. Sí, señor. Jorge, vamos a ver el de Jorge. A ver cuánto tarda en abrir. ¡Uh! Ha abierto bastante rápido, ¿eh? No hay problema. Bueno, aquí tenemos a... Un muñeco de nieve bastante sencillito. No se ha complicado mucho la vida a la hora de poner detallitos por lo que veo. No, no. Este era algo más barato. Es un muñeco de comprar los chinos. De saldo. De chino. Low cost. Low cost. Muy bien. Bueno, pero oye, pero la intención... Entonces, bueno, va en un trineo y está asustado por algo porque hay un muñeco gigante que le está... ¡Ah, que tenía truco! ¡Ah! Que no... Ah, no, no es que le esté persiguiendo. Es que se lo va a comer. Se lo va a beber, ¿no? Está metido dentro de esta copa. Le ha hecho un cubata. Le ha hecho un cubata de hielo. No, no entiendo muy bien. Sí, la historia es un poco chunga, ¿no? La historia no acaba de entenderla. O sea que ha hecho dos, ha hecho uno pequeñito, que está muy bien traído, porque has hecho el guión muy bien, ¿eh, Dani? Porque esto, podías haberlo hecho de otro lado y decir, George, tenemos que hablar. Pero lo has hecho muy bien. Ha mejorado lo presente. Sí, sí. Una vez que hemos descubierto la historia que hay ahí detrás, ha mejorado bastante. Me gusta la idea de jugar con la escala, ¿no? Uno gigante, uno más pequeño. Entonces, esto tiene como varios puntos de vista, ¿no? Eso es lo bonito de dibujar en VR, ¿no? Que tienes posibilidad de hacer mundos donde tus pinturas tienen varios puntos de vista distintos, incluso varias escalas distintas, ¿no? Esto es lo típico de que haces uno, empiezas haciendo el pequeñito. Y una vez que has hecho el pequeñito, dices, ¿y cómo lo termino? Y entonces has hecho una bola que antes no te servía de nada y has dicho, buah, la dejo aquí en grande. No, pero que no digo que sea malo, digo, ¿cómo es el nacimiento de las ideas? Y más conociendo a Jorge. Lo que más me gusta de todo esto es... Bueno, y el pájaro que te pinté era pequeñito al principio. También, ¿ves? Sí, sí, sí. Luego se fue haciendo gordo. Qué visión, qué visión. Sí, señor. Lo que más me gusta también es el detallito de que la luz rebota en el rojo del trineo y pega un poquito en lo que es la parte de abajo. Muy bien observado eso, ¿eh? Madre. Muy bueno ese conocimiento de iluminación. Lo malo es que eso no continúe por aquí. Aquí el problema de este grande es que... Estaba clarísimo que iba a terminar así. Tiene una sombrita detrás, pero queda un poco plano si lo vemos desde esta parte. Sí, ahora es un pegote blanco, pero muy intenso. O sea, tiene alma. Eso sí se lo concedemos, tiene alma. Sí, eso sí, la historia tiene mucha expresividad, mucha historia. A lo mejor tendríamos que haber empezado con este, porque el resto eran muy buenos. Y no sé si se acordáis cuando os enseñé en la casa de un tal José Leal, que me quedé sorprendido de la calidad, de la técnica que tenía este chico manejando Quill. El pulcritú en las formas, además. Pues vamos a ver lo que nos ha hecho esta vez para el muñeco de nieve. A lo mejor es cuadrado en vez de... Uy, atención. Atención, atención, la calidad, la calidad de este tío manejando Quill. Y le ha puesto el logo de Rojo. Pero qué cosa más buena es. Es que parece un render, tío. ¡Ostras! Muy bonito, muy bien estudiadas las sombras, ese ámbito de occlusión, esa sensación de volumen, esa sombrita proyectada de la nariz en la cara. ¿Cómo ha hecho? ¿A ver los ojos? ¿Acercate los ojos? Que me encantan. Los ojos están muy detallados, el tío ha hecho una texturita ahí, usando un poco la misma técnica de la repetición, ¿vale? Y ya pintando luego esas texturas una vez que ha repetido toda esa geometría. Pero como mola. Pero fijaos qué bien diseñado y qué bien acabado el render, ¿no? Sí, sí, es que va. Es como la nieve, la nieve, porque tiene volumen. Sí, sí, es algodón. Ojo, qué bien. Está muy bien hecho, muy bien. Sois una profesional de roviendo. Qué orgullo. Jorge, tú también. Sois unos profesionales. Sois unos fieras. Eso, orgullo, de verdad, ¿eh? Orgullo roviano. Orgullo roviano de comunidad, sí, señor. Ah, mira, ya está firmado por detrás. Ah, ole, ole. Joder, yo no sé ni hacer esas letras. El logo muy bien construido también. Vamos, espectacular. Este me ha gustado mucho la calidad, vamos. Me he quedado sorprendido cuando lo he abierto. Digo, wow, parece un render casi. Incluso las montañitas, que está súper currado, las montañitas del nieve, todo. Pues a ver si le vamos a escribir y le vamos a pedir permiso para ver si podemos utilizarlo de alguna manera, esto. Ay, como felicitación navideña. Como felicitación navideña. Pues moraría mucho. Este. Por delante esta, por detrás. Ramón nos decía que necesitaba una imagen, ¿no? Para la felicitación navideña de rock. Pues debería ser esta. Si te apetece, a nosotros nos encantaría un... Mira el gorro. Es que mira el gorro. Podemos hacerlo y ya si quieres ponerlo. Me han ganado de tocarlo. Si quieres añadir, a lo mejor podríamos añadir, o que Leal añada un algo, ¿no? Muchas felicidades, rovianos, y lo utilizamos como Crisma 3D, como Crisma VR. Sí, no estaría mal, sí. Lo único malo es que este... Pesa mucho. La única pega es que este archivo sería muy difícil de exportar a Quill Theater, donde se comparten todos los archivos de Quill. Ah, porque supera el... Puedes compartirlos con mucha gente, etc. El Quill Theater está muy bien. El problema de Quill Theater es que tiene unas ciertas limitaciones. Entonces, los triángulos no pueden pasar de un millón coma dos, y aquí tenemos cuatro millones coma uno de triángulos, ¿no? Puede ser que todo el suelo sea... Yo me apuesto que se lo lleva al gorro. Sí. Al gorro. Si nos fijamos en los... Si miramos a la geometría, fijaos que todo lo que es el suelo... O sea, que a lo mejor el suelo si lo quitamos... Mogollón, mogollón de... No, no si lo quitamos, Leal, no estamos hablando... O sea, no nos hemos apropiado. O sea, si lo quitas tú, si te apetece quitártelo y hacer que pueda subirse al Quill Theater, nosotros lo sacamos como Crisma. Un pase de optimización. Qué bueno. Si me dejas, José Leal, si me dejas que le dé un pase de optimización a todo esto, lo puedo optimizar y puedo mandarte el archivo optimizado y lo puedes subir tú con tu cuenta. Como veáis, luego lo podemos hablar eso. Vale. La verdad es que está chulo como... Sí, como lo que dices tú, como mascota de Crismas, ¿no? Mascota Crisma navideño. De Real y Virtual. Me parece, además, muy bonito que sea algo que forma parte de la comunidad, hecho por la comunidad. Sí. Y aparte que ha tenido el detalle de poner el logo tal y eso se agradece mucho. Ese sentimiento de comunidad. Claro, ha puesto el logo. George, el logo. ¿Dónde está? Eso, Fatol. Claro. Bueno. Muy bien. La verdad es que súper contento con la calidad de lo que me habéis enviado y nada, muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani. Ha sido, la verdad, súper bonito. Yo, nosotros no, Fatol. También que no hayamos podido... No hemos tenido vida, lo sé. Como ponga el muñeco de nieve, me voy a la calle con las maletas, directamente ya. Porque mi mujer me ha dicho, pero tú, ¿qué pasa? Pero tú... ¿Dónde vives aquí? La vida real también existe, ¿sabes? Entonces, sí, el equilibrio es complicado. Pero bueno, si quieres, ya la semana que viene, si te parece, bueno, la semana que viene, la siguiente. Para el próximo programa. Recuperamos lo que ha sido, si te parece, algún motivo navideño que te haya llamado la atención durante estos años o durante la vida que lleva Quill o alguno que hayas hecho tú y porque le queremos dar un ambiente navideño al siguiente programa ya en fiestas fijas, ¿no? O sea, en fiestas señaladas. Entonces, si te parece, ¿te apetece un programa especial Quill Navidad? Lo que se te ocurra y... Sí, el próximo programa quizás lo que pueda hacer es enseñaros alguna pieza mía que tenga relación con la Navidad. Hombre, claro. Y la podemos destripar, la podemos analizar un poco para ver cómo está hecha y quizás eso ya puede ser lo que os enseñará en el próximo programa. Me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, pues pasa buena semana y nada, nos vemos otra vez enseguida. Cuídate y no pases mucho. ¿Nos vemos en el próximo programa? Sí, señor. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Chao. Chao.